Dicen que mataron a Bilda, ven que lo mataron en Pakistán, nido en Pakistán Dicen que lo vieron todo perdido como la tumba de ese discam, en discam, creo Dicen que le está dando las líricas a los chanas que los tienen que soltar Dicen que le está dando las líricas a los chanas que los tienen que soltar Maniga se perdió, maniga, 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 yeah, yeah Maniga se volvió, maniga, maniga, yeah, yeah, yeah Maniga no ve la salida, maniga, yeah, yeah, yeah Maniga no hay cara, tanto maniga, yeah, yeah, yeah Dicen que llena la carta, el que llena la carta, el en el patio está cantando el ángel Dicen que llena la carta, el que llena la carta, el en el patio está cantando el ángel Tito Salva que murió en albolote por mi pares, nigga, yo sigo a cojones Tito Salva que murió en albolote por mi mares, nigga, yo sigo a cojones Tigre Pakistán con el colmillo de sierra, con el colmillo de sierra en la discoteca Ya puedes hablar, ya puedes hablar, están las comas colgadas, colgadas pa' la venta Ya puedes hablar, ya puedes hablar, nigga Al pedo de Witte, el lágrima se leen Al pedo de Witte, el salí a la nave Al pedo de Witte, el lágrima se leen Al pedo de Witte, el salí a la nave Al pedo de Witte, el lágrima se leen Al pedo de Witte, el salí a la nave Salí a la nave Remagia, rema, mire, mire Diablo, gang, 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 gang Tres el lejos